Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a hacer es una introducción a lo que es Helm. Helm es un software muy interesante que nos va a permitir poder gestionar lo que serían los despliegues que nosotros queremos hacer dentro de nuestro sistema. Entonces vamos a intentar ver un poquito cómo funciona con todo esto para que veáis un poquito por donde van todos los tiros, desde el apartado teórico hasta el apartado práctico. Entonces como veis aquí, dentro de la presentación lo que vamos a hacer sería, estos serían los objetivos que vamos a ver en esta unidad, que sería ver un poquito cómo funciona Helm, saber conocer lo que sería el manejo de chats, luego vamos a saber cómo generar chats desde cero, cómo publicarlos, cómo realizar despliegues desde un chat, cómo realizar procesos de rollback y cómo utilizar algunas funciones avanzadas de Helm. Entonces en este primer vídeo lo que vamos a ver es un poquito lo que sería la parte de introducción, instalación y configuración básica de lo que sería Helm como tal. Y luego ya intentaremos ver algún pequeño despliegue en base a algún chat que tengamos por ahí configurado para que veáis un poquito por donde van los tiros. Entonces ¿qué es Helm? Helm básicamente es una herramienta de tipo de software libre que nos va a permitir poder realizar la instalación y configuración de aplicaciones o de despliegues dentro de un cluster de Kubernetes. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues básicamente lo que va a manejar es todos aquellos ficheros y AML que nosotros podemos llegar a configurar para hacer los despliegues, los va a empaquetar dentro de lo que se considera un chat. chat será un conjunto de configuraciones que nosotros vamos a hacer para un empaquetado para una aplicación que nosotros queremos desplegar. La idea es empaquetar los despliegues completos de cualquier aplicación, de igual lo compleja que sea, teniendo en cuenta pues eso, todos los componentes que son necesarios. Los pod, los réplicas, los deployment, los servicios, los secrets, los confirmations y todo. Nosotros lo vamos a configurar directamente dentro del sistema. De una manera muy similar a como lo hace nuevamente software de instalación de paquetes como APT o como Jumno dentro de las distribuciones Linux, nosotros nos vamos a limitar a poder instalar, actualizar o desinstalar paquetes de instalación o releases dentro de Helm. También vamos a reducir un montón lo que serían los comandos necesarios para poder ejecutar los despliegues de la aplicación que nosotros estamos haciendo. Vale, ¿cómo funciona esto? Esto funciona en base a repositorios de charts de Helm. En concreto lo que funciona por defecto es que tú, simplemente por tener instalado y configurado Helm, tú ya vas a poder tirar de una serie de repositorios. Hay un repositorio por defecto que sería este que estáis viendo aquí, que es el Artifact Hub. Nosotros vamos a poder llegar a buscar y a configurar diferentes entornos que nosotros vamos a configurar a partir de este punto. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder realizar búsqueda de paquetes y a partir de esos paquetes yo voy a poder realizar las instalaciones que yo necesito a partir de ese punto. Por ejemplo, imaginaos, yo busco aquí como por WordPress y veis que se me coloca, por ejemplo, este repositorio que sería de WordPress y yo a partir de aquí debería ser capaz de poder realizar la instalación y configuración de un WordPress dentro de mi sistema. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a poder llegar a utilizar estos repositorios y voy a poder llegar a manejarlos en este caso. Entonces, ¿cómo funcionan estos repositorios? Pues de manera muy similar a como funcionan los repositorios de Docker, donde tú lo que haces es subir las imágenes para luego poder utilizarlos desde otro sitio, nosotros vamos a poder también subir a determinados repositorios, incluso a nivel privado, lo que serían estos chats de Helm. Para esto, las dos herramientas principales que se suelen llegar a utilizar, por un lado son Artifactory y por el otro lado es Nexus OSS, que son dos herramientas muy utilizadas, por ejemplo, para crear repositorios de Maven o repositorios de imágenes de Docker y que también nos permiten poder crear estos repositorios de chats de Helm. Mi recomendación es que utilicéis Nexus, que a nivel de software libre es el que os va a dar menos problemas y no tendréis por qué gestionar licencias y todo desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer sería el proceso de instalación y configuración de lo que sería el chat de Helm. Digo, perdón, de lo que sería el comando de Helm. Entonces, evidentemente, lo requisito nuevamente es que tú tengas el Helm configurado, tengas un cluster disponible y el QVCTL esté apuntando a los sistemas que tú tengas configurados a partir de este caso. ¿Cómo lo puedes llegar a realizar el proceso de instalación? Muy sencillo. Básicamente lo que vas a hacer es, por ejemplo, en el caso de Ubuntu y de Debian, realizarías la descarga de lo que sería el certificado de firma del repositorio, harías la instalación de los paquetes base del funcionamiento de HTTPS, luego generarías un fichero donde se guardaría el repositorio donde vamos a hacer la instalación de Helm y luego simplemente con un apt-update y un suda-apt-instant-hel podrías hacer el proceso de instalación. Si yo me traigo, por ejemplo, un comandito por aquí y ejecutamos estos comandos que estáis viendo aquí, ¿vale? Los ejecutamos todos de golpe. Bueno, vamos a ejecutar primero los dos primeros, ¿vale? Va a copiar. Eso es. Y los pegamos aquí. ¿Veis que aquí? Bueno, aquí me estaría pidiendo la contraseña de mi usuario. ¿Por qué? Porque tiene que crear como un directorio, ¿no? Como un keyring, ¿no? Con la clave gpg del repositorio, ¿no? Para poder llegar a utilizarlo a partir de aquí. Luego, a partir de aquí, lo que debería hacer es crear el repositorio, ¿vale? Para que lo tenga disponible dentro de apt, como veis aquí. Y luego ya sería simplemente hacer el update y el install del paquete de Helm, ¿vale? Entonces, en este caso, simplemente sería copiar este comando y ejecutar los dos aquí, ¿vale? Vale, si yo ejecuto el sudo apt update, bueno, aquí me dice que hay algo que está mal. Es porque seguramente yo ya tengo este fichero, ya lo tenía ya creado. Entonces, me parecería como que estaría mal configurado. Si hago un sudo bim barra etc barra apt barra apt barra sources.list.d del fichero de Helm, ¿vale? Veis que aquí aparece como mal estructurado, ¿vale? Entonces, simplemente tendría que aparecer todo en una misma línea, ¿vale? Si os pasa esto, bueno, pues ya sabéis un poquito cómo se podría llegar a configurar. Y a partir de aquí, ya hacemos el update y veis que ya funciona de manera correcta. Lo que haríamos a partir de aquí sería la instalación del paquete de Helm, que sería apt, sudo apt install menos y Helm. Y esto debería instalar el paquete. Como veis, yo ya lo tengo instalado y configurado. Y no podríamos tirar a partir de aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? Si os dais cuenta, sería relativamente sencillo. Tenemos un sistema que nos va a permitir poder realizar el proceso de instalación y de configuración de las herramientas. Lo único que necesitamos es tener nuestro cluster de Kubernetes, el kubectl configurado, y realizar la instalación y configuración dentro de Helm. Evidentemente, si tenéis otros sistemas diferentes, como por ejemplo, en el caso de Windows, podríais estar utilizando Chocolatey, por ejemplo, o en el caso de utilizar macros, podéis utilizar Hombreo para hacer la instalación y la configuración del sistema. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como lo tendríamos configurado, estaría todo más o menos correcto. Y lo que vamos a ver en el siguiente vídeo sería como un ejemplo de despliegue de una aplicación WordPress dentro de un cluster de Kubernetes utilizando unos de estos chaldehel que aparecen ya configurados dentro del hub. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!